Nadie sabe dónde está, todo huele a libertad, al lado de la puerta siempre hay algún puñal. Ese oscuro callejón de mentira y ambición, disparos que se cruzan y se clavan en la piel. Todo a pleno corazón, todo a golpe de ilusión, cegadores sueños que te apagará la traición. Todo cede el paso sin mirar, planta cara en la señal, como cada gota de odio que rebota en la pared. Humillado, derrotado, con el miedo a su lado. Horizonte sin final, tiempos duros por llegar, lo que siempre está delante nunca sale por detrás. Siempre empieza la función, con palabras de cartón. No hay futuro en el espejo, ni en lo que hay alrededor. Volviendo, humillado, derrotado, con el miedo a su lado. Volviendo, huyendo de su mano, buscaré aquello que nunca encontré. Volviendo, escapo de su mano, buscaré aquello que nunca encontré. Nadie sabe dónde está, todo huele a libertad. Al lado de la puerta, siempre hay algún puñal. Ese oscuro callejón, de mentira y ambición. Disparos que se cruzan y se clavan en la piel. Nadie mira, nadie sabe dónde va. Nadie mira, nadie sabe dónde está. Nadie mira, nadie sabe dónde va. Nadie mira, nadie sabe dónde va. Nadie mira, nadie sabe dónde va. Nadie mira, nadie sabe dónde está. Vamos, algo más.